De transporte de armas, que cancelaremos más adelante, si viene de gobernación, porque de armas en un carro, pues ahí. A ver, ¿cómo lo ha hecho ese? ¿Para qué atarlo? Nada, entonces, Cater, yo me voy a permanecer aquí en la oficina por si llega cualquier... ¿Qué acaba de pasar? Cualquier carta sobre cualquier cosa. ¿A what? Los demás que sigan, vayan con Cater para el entrenamiento, yo voy a permanecer aquí por si llega cualquier denuncia o algo. ¿Qué acaba de ocurrir? Sí, 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 sí. ¿Pero estás bien o no? Sí, creo que sí, sí, es que yo me tengo que ir a descansar. Estoy un poco con el ataque. Eh, yo me tengo que ir a descansar y cenar, porque me han mandado un telegrama. Vale. Ok. Vale. Contigo con eso, luego miras por la nube esa que podéis ver. Bueno. Buen provecho. Luego hablamos, Mari Carmen. Que nos te vamos metí. Tenemos el birchito de aquí por aquí. Vuelve. Contigo el caballo, pues me vamos a ir por el caballo y vamos a irte. Eh, yo también tendría que irme a cenar, que también van... Vaya tela. Venga, para ti se la están pasando, eh. ¿Después, más tarde? Sí, sí, eh. Cuando terminéis de vitaminar, hacemos el caballer. Vale, perfecto. Nosotros enviamos un telegrama por arriba y... Averigua una casa para hacer la... ¡Los coño! Luego nos vemos, lobo. La gran mayoría de veces, Álex, me encuentras a mí antes que al resto, así que si me ves por ahí... Álex, importante, ¿vale? Dime. Cualquier cosa, sea que vengáis o no vengáis, os lo pido por favor, ¿vale? Avisar. Puede ser que luego, ostras, que nos podemos ir. Avisar. Siempre, ¿vale? Con que aviséis nos conformamos de eso. Vale, vale. Porque tampoco vamos a estar nosotros aquí esperando a vosotros y luego resulta que no aparezcáis. Exacto. Si por circunstancia X no venís, no pasa nada. Oye, que no vamos a poder ir. Ya está. Eso está en gobernación, ¿eh? Eso está en gobernación. Porque voy a mirar... Porque necesitamos cinco y vamos a tener cinco. Cualquiera no puede pasar. Y podemos ser hasta 11 series. Con los seis... Yo os avisar. Yo os enviaré a mi... Yo no sé. Os enviaré a mi... Os enviaré a mi... A ti el perterito. Quiero ser activo y que den la cara. Bueno, vamos al lío, vamos al lío, vamos a por los caballos. Venga, nos vemos. Buen provecho. En mi casa podemos hacer... Buen servicio. El tema. El tema. El rey, o no. Yo tengo el caballito. Voy a montar el caballito. Vamos por los caballos. Y vamos a ver una cajita aquí de cerca. Que está disparando entre nosotros. Vamos por todos los temas. Vale. Sube. Ya todo, está libre para hacer lo que quieras. Mientras que vienen los demás para el urbano. Para dar una mala cajita. Ah, vale. Pues voy a aprovechar a ver si encuentro... A la chica con la que estaba hablando antes. Que le estaba andando... Anda, 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 doctor. No. No. Que no. Que no. 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 Así se empieza, eh. Así se empieza. Se ha enterado de... De... Lo de armadillo. En la tienda. Al final... Al final... No. No había poder. Y eso... No. No están en armadillo como tal, eh. Estaban aquí disparando y cosas así. Ya iremos. Ya iremos. Pues ya te digo. Estaba hablando con él. Estaba hablando con el dueño. Que estaba por aquí antes. Sí, sí. Luego ya iremos. No, no. Por ahí. Venga. Pensé que estaba... Tenía que ver siquiera por la cabella de la tienda. ¿Dónde más estamos? Jajaja. Buenas. Buenas. Vale. Te voy a mandar una tienda así a ver si... Buenas. Un saludo. Le... Le recom... Le recomiendo también... Si usted en algún momento es por la ciudad y ve que hay sheriff y todo... ¿Sí? Que deje aviso. En el entorno. Acuérdese. Ah, no, no. Si... Que habría un doctor... Que habría un doctor en la... En la ciudad y todo eso. Por favor. Sí. Es importantísimo. Es importantísimo. Es importantísimo. Aunque no lo cree usted, es una parte muy fundamental de la ciudad. Nada más. Como va a ser... Va a ser doctor de la... Como que dice de... De Rosario. Tú empecéis que te encuentras por la comisaría y... Y... Sí. Y se le había desconocido. Entonces... Es lo que son las... Vamos a tener mucho trabajo. Vamos a tener mucho trabajo. Vamos a tener mucho trabajo. O sea, hoy... Hoy sí que he soltado poco, pero porque se conoce que en la ciudad estaba tensa. Y cuando me entero de que ya había gente por ahí despierta, ya era tarde. Pues eso, la mitad de la tarde me lo he pasado yo por aquí... Pillando recursos... Y... Y demás. Ay... Pero sí, sí, sí. Suelo notificar cada vez que me muevo de la ciudad. Hay... Hay una señora y hay unos niños por ahí que cada dos por tres avisan de que me voy... Ahí a recoger plantas. Vale. Sí, sí. Le escucho. Pero es eso. Eh... Y... La... Las veces que... Que no lo pongo es simplemente porque ya llevo en la ciudad el suficiente tiempo como... Para que la gente... Toda la gente me haya visto. Sí, 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 sí. Ay, pues... Vale. Otra cosa es que hay importante. Sooo... Hola. Hola. Coño. Mira. No, ya, ya. Lo siento. En los estómagos mejor, ¿verdad? Ah, buenas. El caballo no es libre, los estómagos seguros. Ajá. Pero... ¿Usted qué tal? No, chicas. Eh... Yo... Soy... Luna Black. Eh... Estoy aquí, pues... Buscando trabajo y tal. Ah, viendo si consigo trabajo en el establo. Ah... Pues mira, pues... Porque ahí todo más fuerte trabajo en doctora y... Eso... Eso le iba a decir. Luna, la medicina... O sea, que puede trabajar para los seres también, cuando lo puedo. O sea, la medicina... Uff... Yo he estado mezclar y se hierva, me da un poquito de miedo, eh. Bueno, oye... Yo ya tengo escritor por ahí. Te puedo echar un cable. Exactamente. Además, que hay que tener aquí delante el mejor doctor de... De la zona. Jejeje. Además, que va a trabajar mucho con el cuerpo de salir. Jejeje. 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 Bueno... Otra cosa. ¿Cómo va el tema, caballero? Ya sabéis cómo va el tema de... Esto no es una carrera de carrera. Es una cosa que vamos a incrementar mucho. Siempre el cabeza. Va a ser los rangos más altos. Ok. Iremos en columna. ¿Entendéis? No quiero que vaya uno por delante o por detrás. Creando accidentes. Si hay de cabeza... Frena. Conferrar frenar. Exactamente. No quiero que esto... Que se convierta en... En accidente de... Caballos. Hola. Buenas caballero. Buenas sheriff. ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué te voy a decir? Si quieres te hablo del tema... De... Médicos. Te vas a resultar más sencillo. De caballos. A ver... Eso ya como veas. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, puede hablarme. Ay, ay, ay. Yo estoy abierta a todo. Me cogen a esta habla pues... Ya tengo... Dos opciones detrás. Dos distintas. Vale. Si... De todos modos el... Si... ¿Me acompaña? Dale. Dale. A... El... El... Armer en armadillo. Si en algún momento se acerca la yegua... Eh... Mejor a yegua... Pues mejor lejitos que tiene mala leche. Ya, me... Me he dado cuenta, sí. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta, ¿no? Vale. No, pues ya le digo. Es que estamos faltos de... De médicos, ¿sabes? Mmm... Entiendo. Y... A ver... No, no te voy a engañar. Por el momento... En las tardes y noches suelo estar... Yo solo. Y... Siempre hay cosas que hacer. Aparte que... Sí, siempre hay gente por ahí que le pica a una serpiente, que... Le muerde un lobo... De... De... Bueno, si te muerde un lobo... Claramente sobrevives. Y bueno, oye, que he salvado a un niño que le había atacado a un puma. Joder. Sé que tiene suerte. Es el vídeo. Bueno, suerte no. Suerte... Es básicamente porque... Esta es la consulta, por ejemplo. La... Suerte ha sido que... He estado yo cerca. Ah. Que... Confírmeme si se puede ese... Porque hay veces que no, hay veces que sí. Vale. ¿El qué? No, este poste, que a veces se pone un poco tonto. Jaja. Que... Es... Es espacial, ¿no? A veces aparece y desaparece como de la... No, y a veces aparece, pero... Pero es espacial y... Y tiene sus cosas. Jaja. Aparece, pero no... No tiene opción. No quiere que lo hacen. Básicamente. Pues ya le digo. Conmigo se ha portado bien. Sí, sí, sí. Joder, conmigo no se porta bien nunca el poste. Pues ya le digo. Al final es eso. El trabajo de médico... Aparte de entretenido. Porque... Todo el mundo te va a tener mucho aprecio. Claro, le salven la vida a la gente. Básicamente. O sea... Siempre tienes cosas que hacer. Porque cuando no... Una persona se pone mala... La otra persona, de repente... Le han visto en Blackwater... Con algún altercado. Y cuando no... Te llaman los sheriff para... Que es básicamente por lo que me he tenido que ir antes. Para hacer pruebas... Y así todo el rato. Eso... Y... Y no le voy a engañar. El dinero es bastante guay. Es bastante bueno. Te cobra. Pero... Esto es más por la vocación que otra cosa. Pero oye... Unos ahorros te sacas. Que al final... También merece la pena. Eh... Cosas que... Se puede... Que pueda aprender aquí. Pues... Por ejemplo... El ungüento de... De hierbas. Es fácil. Las hierbas están ahí enfrente. O sea... Un día de estos... Yo creo que... Hay un... Hay bastante hierbas, eh. Ya en el caso de que sean las indicadas o no... No te voy a engañar. Es un poco... Están todas ahí enfrente. No hay ninguna venenosa. Ya me ha asegurado de eso. Bueno... Me alegro de ello. No me siento muy orgulloso de... ¿Cómo? Pero... Me ha asegurado de eso. ¿Pero es que te has comido todas las venenos? Todas no. Las que sabía que eran ortigas no. Ah, bueno. Menos mal. Y porque me di cuenta tarde de que eran ortigas. Eh... Pero... Me di cuenta. Me di cuenta. Oye... No, pero... Bueno, a ver... Generalmente la ortiga cuando la tocas... Te pica. Ya... Bueno... Si te fijas llevo guantes. En tus guantes te los dos al aire. Siiii... Pero cuando... ¿Tú cómo agarras las plantas con los dedos? Porque yo las agarro con la palma. Pa... Pa no clavarme nada, ¿sabes? No... 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 Pero... Si... Si le interesa... No es cierto, tengo que... Tengo que acercarme al... 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 Porque creo que está allí... El dueño. No... Pues venga. Pues eso... Necesito que me explique cómo va la cosa. Porque quiero... Me gustaría seguir con... El negocio que tenían mis padres. Mis padres... Sí. De todos modos... Antes de morir... Antes de morir... Eran domadores... Y tal... Para confirmar... El tema de domadores... No sé cómo funciona... Hay... Algunos oficios que puedes... ¿Sabes? Si no son de contrato fijo... Te pueden llevar varios... De momento veo que hay mucha gente para domar caballos... La verdad... Ya... Ya... Es que la gente suele preferir o domar... O... Serif... Y ya... Ahí está el... Yo sí pues eso... Antes de que mi familia muriera... Lo muevo a caballos... Así que... Lo llevo en la sangre... Se me dan bien... Se me dan bien... Y... Vine por aquí... Y dio la casualidad de que tenían falta... Así que... Todavía no sé... Yo... Bueno... Uy... Lo siento señor... Eh... Voy y vengo... Por el camino que entretengo... Ah... Como te voy a casar... Porque nos hemos pasado un poco... Eso te iba a decir... Yo digo... Yo te sigo... Porque se supone que tú sabes dónde estás yendo... No... Yo te estaba siguiendo a ti... Porque... Porque me has dicho... Tengo que ir a este sitio... Venga... Te acompaño... Sí, sí... Yo... Te estaba siguiendo a ti... Claro... Como yo sabía dónde estaba yendo... No sé... No sé qué te lo he dicho... No... Buenas... 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 A ver... Uop... Lo cae el coño... Voy a intentar... Eh... Amarrarla... Sin que... Le pegue ninguna patada... A nadie... No sé qué... Es complicado... Porque tiene una mala leche... A ver... A ver... Reina... Ponte bien... Ándale... Ahí está... Bueno... Voy a... Voy a preguntar... Vale... Voy a preguntar por el dueño del estable... A ver si sigue aquí... O se fue... O... Pata o pollo... Hola... ¿Qué tal? ¿Como estás? Hola... Es que estoy... Pues nunca no trabajo... No estoy tiesa... No estoy tiesa... No quiero trabajo... Lo normal... Este bonito caballo La mía es la que está detrás de ese caballo enorme Que no se le ve, solo se le ve la codita blanca Pero no es un... Un morgan Sí Sí, es un... Una morgan palomina Aquí está Eso sí, no le recomiendo acercarse a pie A ver Hola, bonito Sí, sí, la mía probablemente si te montas lo primero que haga es reubicarse por el suelo para tirarte No sé No sé Le toca la oreja, si la oreja está fría, el caballo tiene frío ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Yo me crié con ellos hasta los tres años Y bueno Y bueno Me acuerdo escasamente de poco, sinceramente No sé No sé Lo que he hecho sobre los caballos Lo he hecho sobre los caballos Y que me gustaba mucho... Ehh... Uno Uno En particular Un pura sangre negro Llamado Tormento Sí Lo he hecho 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 Aunque ya no me acuerdo como lo hice No sé Mi padre no podía domarlo Y me lo encasquetó a mí Y yo no sé qué hice Supongo que le caí bien Sí, puede ser Al fin al cabo Son animales bastante sensibles Que bueno Hay veces que los caballos son más sensibles que las personas Están muy bonitos Es que... ¿Qué estaba diciendo antes que le cortaron? Están muy bonitos Sí Bastante grandes Se desbloca una pierna al subirte, pero... Muy bien Eh... A ver... Déjame... Déjame... Déjame observarlo Sí Creo que sí Mira que sí Si con ese... Vamos, no te desbloca una pierna Te desbloca el lado Sí, míralo al lado de mi microbio Es un microbio Yo le llamo gorda, pero es un microbio de... De... de Iowa Reina Sí Vale... La segunda sombra... La segunda sombra que acá... Que... 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 Con la Scooby Este es un chico... Me ofreció trabajo, que su... Su caballo también se llama Garconda ¡Suscríbete al canal! Sí, le dejé unas cuantas cartas, por eso lo estoy aquí esperando a ver si aparece. Sí, me respondió varias veces, bastante rápido de hecho. Un chico eficiente. Y un momento... A Valentine. Y en lo que volví ya tenía la carta. Eh, pues... ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a pesar de que estoy... Pobre, ¿no? Pobrísima. Bueno, si le digo cuánto dinero tengo llorando mismo, se echa a llorar. No, un peniquen. Un peniquen. No, no. No llego ni al dólar. No llego al dólar. ¿Qué va? Tengo el banco vacío. ¿Te lo voy? De hecho, sí, me regalaron una... Una doble calibre. O era un revólver, no me acuerdo bien. Pero sí, me regalaron. El chico es un precio de trabajo. Bastante majo. Ir a comprarle cuando tenga dinero. O sea, yo no sé cómo. No me enseñaron. ¿Qué es lo que pasa? Ya... Toma, supongo Ay, creo que ese hombre que pasó por ahí atrás Es el que me ayudó a comprar Y yo ayer Sí, creo que sí El que iba a estar ahí Me comentó algo ayer Estaba buscando compañeros Para que se quiera por un tema Pero yo no creo que sea buena para ellos Ya... Entiendo... A ver, a mí lo que mejor se me da es atropellar conejos Eso lo hago de lujo Escuchar conversaciones ajenas es mi pasión Eso antes te atropelló una rata Una rata Si no la mató un gato La mató yo No sé que no puede ser Muchas gracias Ahí lo tengo con Una piel puesta en el lobo Sí, yo diría que sí Definitivamente no Yo creo que si fuese una piel de caimán Ocuparía el caballo entero Mi caballo Mi caballo creo que me da el mismo Con caimán, de hecho O un poquito menos Sí, sí No sé Más Creer Más Más Á mains Sea Áine 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 Áhen Áда a ver voy a escribir la nota desconectar y conectar un momento esto no 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 ¡Vale! ¡No! Dios mío, tu caso... ¿La acaban de robar el caballo a uno? GEFIELD ¡Y op alle! ¡Gracias!